Esta mañana escuchábamos una entrevista muy interesante, no sé si va a estar dentro de lo que tiene que ver que vamos a alargar al aire, ¿no? Donde justamente hablaba Camau Espínola, donde se le hacía puntualmente, nuestros compañeros de la radio intentaron sacarle, hizo en sacarle algo a Camau Espínola esta mañana. ¿Y qué dijo? Es como el intendente de Urligan, van en la misma sintonía de dos, que es el interventor del Partido Justicialista, John Zabaleta también. No dijeron nada, no dijo absolutamente nada. Es como que yo te di a ver del otro lado, se está por casar y yo tengo una entrevista y te digo, bueno, Camau, ¿cómo viene la situación? ¿Te vas a casar o no? En este momento, estoy poniendo un ejemplo, una metáfora, ¿sí? En este momento estoy conversando con todos, la verdad que yo soy una persona, pero decime, puntualmente vas a dar ese espacio importante en tu vida, te vas a casar, vas a elegir a una consorte para casar. O sea, mire, yo converso con todos permanentemente, la situación es ver y siempre buscar lo mejor para la pareja, porque eso es lo que nos conviene a nosotros los correntinos. Y nuevamente lo mismo. Está bien, o sea, entiendo la estrategia de Camau, o sea, es decir sin decir mucho, y quizás esto le esté dando muy buenos resultados, pero Camau, se te está preguntando cosas puntualmente, las elecciones son el 29 de agosto, ahora, estamos en junio, junio, 9, y todavía no está definido cómo va a costar. No, pero, mirá, la idea mía es seguramente hablar con todos, porque estoy tratando de ver qué es lo que va a ser mejor para Corrientes, tratar de ver qué es lo que le va a ser lo mejor para los correntinos también, porque la idea mía es contribuir a un modelo productivo, a un modelo de producción que realmente nos permita tener empleo para todos los correntinos. Entonces, viste ese meme que está, bien, así está, está bien. Por ahí es la estrategia, y te entiendo claramente, Camau. Si nosotros te llamamos, si yo te llamo algún día a esto para, ¿me vas a aportar algo en serio? Porque hasta el momento ya conozco todo, tu cliché, te conozco las formas, las pausas que hacés, pero decime algo concreto, ¿vas a ser candidato a gobernador o no vas a ser candidato a gobernador? Es por tu tiempo, porque el 29 de agosto son las elecciones. ¿Entendés? O sea, estamos dándole la oportunidad a la gente de que te conozca, diga, bueno, voy a ser candidato a gobernador, sí. ¿Vas a ser candidato a gobernador? Sí, voy a ser candidato a gobernador. Punto. No era tan complicado. En este momento, lo que yo trato es de buscar... Bueno, ok, listo. Seguí así, te va muy bien hasta el momento.